¡Esta es la final de combate! ¡Vamos Fabio! ¡Cuál es el gol que nos puede pasar! ¡El que estaba fuera de la competencia! ¡El hombre que no se podía ir sin triunfar! ¡Le va a dar el campeonato! ¡Le va a dar el campeonato del equipo rojo! ¡El comandante! ¡Ay, con la segunda llanta! ¡Gray Peña! ¡Después de varios meses de competencia, Mr. Pete! ¡Parece! ¡Parece que Mario Unibarren! ¡Va a celebrar! ¡Parece que el equipo rojo va a celebrar Mr. Pete! ¡El comandante! ¡Ahí está! ¡Le va a dar el trucho! ¡Ahí está! ¡Al equipo rojo! ¡Impresionante! ¡Ya no está! ¡Ya no está el comandante! ¡Apúrese! ¡Suba! ¡Apúrese! ¡No hay tiempo! ¡Apúrese! ¡No hay tiempo! ¡Era el trucho! ¡El hombre que volvió para el trucho! ¡El hombre que volvió para el trucho! ¡Parece que el Stars! ¡Por él! ¡Gray! ¡Parece que el equipo rojo! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡No hay tiempo! ¡Apúrese! Contra dos... Contra dos. Lleva el partido. Lleva el partido. Lleva la gana. Lleva el partido. Equipos cuando... Lleva el partido. De la temporada. El partido final. En el marzo final que distribuja. El equipo rojo que le deja al máximo. Y el Pelú alabé se metió en el concreto. Porque Bessie se ha venido a ganar. La fuerza, la fuerza se le dio Mario Mañana, tiene como ser, va a pasar una temporada